Un total de seis personas fueron arrestadas la noche de este jueves durante un operativo para la prevención del delito implementado en la ciudad de Coatzacoalcos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en el que incautaron más de 200 dosis de marihuana, armas de fuego, motocicletas y cartulinas con mensajes alusivos a la delincuencia organizada. Trascendió que la intervención policial se efectúe en la calle Lerdo de Tejada, esquina Gutiérrez Zamora, Colonia Miramar, de la congregación de Villa Allende, en el sitio conocido como Edificio Chocolate, cuando un grupo integrado por seis personas circulaban a bordo de tres motocicletas, quienes al ver los policías comenzaron a dispararles, por lo que estos repelieron la agresión y lograron someterlos. Un menor de cuatro años resultó con quemaduras de segundo grado en el abdomen y genitales al momento que le cayó una taza de café encima. El pequeño Norberto se encuentra en el área de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coatzacoalcos, recibiendo la atención médica especializada por parte de doctores. Por delitos contra la salud y posesión de vehículo con reporte de robo, dos hombres fueron intervenidos y detenidos en distintos hechos en la ciudad de Córdoba por parte de oficiales de la Policía Estatal y Fuerza Civil. Los ahora detenidos han sido identificados como Francisco Javier N. y Joaquín Alejandro N., mismos que ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía Regional para los delitos que le resulten. Una inmediata movilización de cuerpos policiales y de rescate y de personal de la Fiscalía generó la aparición de un hombre sin vida al interior de un río que cruza las inmediaciones de la colonia El Mirador de Nogales. De acuerdo al reporte, en punto de las 14 horas de este viernes, lugareños alertaron a las autoridades sobre la presencia de un masculino al interior de un barranco donde cruza el río Maltrata en los límites con la colonia El Encinar. Un tráiler que remolgaba una caja tipo seca se quedó sin frenos cuando descendía a las cumbres de Maltrata de la autopista Puebla Orizaba, hasta terminar dentro de la rampa de frenado ubicado en el kilómetro 230 del carril de descenso. El incidente se registró alrededor de las 16.22 horas de este viernes sobre el tramo carretero San José-Cuyachapa-Magueyes, justo entre el primer y segundo túnel del carril de descenso con dirección al puerto. Una persona del sexo masculino pereció ahogado la tarde del viernes al intentar cruzar el arroyo de la carretera antigua Mapachapa, cayendo de manera accidental, aparentemente arrastrado por la corriente, resultado de las fuertes lluvias. El oxizo fue identificado extraoficialmente como Carlos N. de aproximadamente 45 años, persona a la que habitantes señalaron era poblador del lugar y al que seguido se le veía por esos rumbos. Bajo el nombre de Daniel N., fue identificado el cadáver del taxista asesinado en ataque directo la noche del jueves, cuando permanecía estacionado en el oxo de la calle Constitución, esquina con José Fortís de Domínguez, de la Colonia 20 de Noviembre. El cuerpo del individuo, también conocido como el fantasma, fue rescatado del interior del auto Nissan Suru con número 2050, en el cual, según testigos, llegó acompañado de una mujer y una niña de cinco años, a la que los sicarios le respetaron la vida. Un par de delincuentes robó el bolso a una comerciante de Sayula de Alemán tras salir de una sucursal bancaria en la ciudad de Acayuca. El hecho se registró sobre la calle Guadalupe Victoria, entre Ignacio Zaragoza y Constitución, frente al Parque Benito Juárez. Presunto responsable de robos a oxos en la zona de Sayula, Julio César N., alias El Brazo Fuerte, fue detenido por detectives de la Policía Ministerial de Acayuca. El sayuleño de 23 años consumó un robo con violencia durante el pasado mes de agosto de 2020 en el establecimiento ubicado a un costado de la carretera federal transísmica cerca de la desviación en la congregación de Almagres. Imagen del Golfo